hola cómo están bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar a hacer este empaque el cual llamé caja romántica ahora nos vamos con la lista de los materiales tomamos el cartón duplo vamos a medir a los lados 7 centímetros por 11 centímetros de ancho y 38 centímetros del arco vamos a trazar con el lapicero sin tinta para que a la hora de doblar sea más fácil doblamos ahora vamos a cortar tanto en la parte superior como en la interior para luego armar la caja aplicamos la silicona líquida debemos de aplicar buena silicona para que nos quede bien pegada a la cajita y no se nos despegue nos quedaría así ahora tomemos el papel seda el pliego lo cortamos por el medio y lo organizamos para colocarlo en la base de la cajita ahora vamos a colocar la gérdora que es un ramito de blusas blancas vamos a utilizar el que sea necesario colocamos la rosa la organizamos bien nos quedaría así ahora vamos a hacer la tapa medimos 11.5 x 38.5 y a los lados medimos 3 centímetros trazamos igualmente con el lapicero sin tinta acá vamos a medir punto 5 por todos los lados y de largo vamos a medir yo medí 11 centímetros pero si quieren el cuadrito más grande lo pueden hacer más grandecito nos vamos a ayudar de una tabla para recortarlo cogemos un bisturí y vamos a recortar debemos darle varias pasadas para que a la hora de despegar nos despegue bien el cuadrito nos quedaría así en esta parte vamos a pegar un pedazo de acetato después de pegarlo ya cortamos a ambos lados para armar la tapita de la caja ahora vamos a aplicar la silicona y ya nos queda armar la cajita nos quedaría así ahora vamos a decorar la parte superior vamos a coger pipitas brillantes y las vamos a ubicar por todo el contorno del cuadro aplicamos silicona y nos ayudamos con agüita para que las pipitas se adhieran bien al dedo índice y las podamos pegar fácilmente nos quedaría así ahora vamos a colocar la cinta papel de 2 centímetros de ancho la ubicamos bien pegamos igualmente colocamos el cordón aplicamos la silicona y lo pegamos vamos a cortar dos tiritas del cordón una más pequeña y otra más grande aplicamos silicona y las pegamos con un pedazo de papel rojo vamos a cortar un corazón y vamos a recortar la imagen de papel fotográfico que también pueden utilizar una foto las pegamos acá el corazón se está muy grande lo podemos recortar y ya lo pegamos ahora con el marcador de vinilo vamos a hacer una decoración, unos corazoncitos eso es opcional si lo quieren hacer aplicamos el pegamento blanco igualmente aplicamos la diamantina damos unos trocacitos para quitar la diamantina que sobre hacemos unos puntitos como les digo esto es opcional ahora vamos a hacer el moño cogemos dos metros de cinta lo enrollamos en los dedos y vamos a cortar en los dos extremos cogemos una cinta papel y doblamos por el centro amarramos el moño hacemos unos piquetes ahora cortamos estas dos tiras de cinta que sobraron y ya lo que tenemos que hacer es sacar el moñito en esta parte pegamos el moño lo pueden colocar en un extremo o en el medio nos quedaría así estas tintas que nos sobraron las podemos enroscar con la tijera ahora cogemos vamos a organizar la base con la flor debemos de tratar de que la flor se vea para que a la hora de colocarle la tapita se vea la rosita espero les haya gustado este tutorial lo pongan en práctica para que lo sequen en cualquier época del año ahora solo queda despedirme esperando que pasen un maravilloso día nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse darle me gusta y compartirlo con sus amigos y compartirlo con sus amigos con sus amigos y y y y y y y y